El debate por la ley de alquileres sigue vigente y presente en la República Argentina. No hay acuerdos, pero bueno, se está en una etapa de diálogo. Necesario, por cierto, uno diría se podría haber realizado antes, es cierto, antes de lanzar la ley. Hoy se están viendo cambios para aplicar en esta ley de alquileres. Vamos a hablar con Juan Pablo Costa, economista de CEPA. Juan Pablo, bienvenido, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, está en plena etapa la discusión por la ley de alquileres, por los cambios, por las modificaciones, el debate. ¿En qué etapa estamos, Juan Pablo? Y bueno, ¿cuán cerca, cuán lejos estamos de llegar a un acuerdo? Bien, a ver, creo que lo primero que me parece interesante o importante remarcar es que en realidad nosotros estamos en un momento en donde de alguna forma se ha generado un cierto consenso, podríamos decir en términos de la política, especialmente a partir de las elecciones de las campañas, mejor dicho, del año pasado, en donde muchos candidatos y a partir de ahí distintos dirigentes plantearon la necesidad de derogar la ley y que había fracasado. Yo ahí me gustaría hacer una alerta, porque la realidad es que la ley es una ley que se comienza a implementar en agosto de 2020, hace muy poquito, porque además se empieza a implementar con los contratos que se firman a partir de allí, no es que todos los contratos comienzan a regirse por la ley automáticamente. Además, en el marco de la pandemia, estamos en el medio de la fase 1 de la pandemia, y en el marco de un decreto, que es el decreto presidencial 320, que muchos recordarán, es un decreto que se hizo en la pandemia en marzo de 2020, que congelaba alquileres, suspendía desalojos y prorrogaba todos los contratos de manera automática. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la implementación de la ley fue en un contexto realmente inédito, poco común, con lo cual los problemas que puede enfrentar en muchos casos, y son reales, digamos, en el mercado de alquiler, yo no estaría tan seguro de atribuírselo a la ley, sí como un problema de la ley en sí mismo. ¿Por qué digo esto? Una de las principales cuestiones que se ha planteado y se ha venido discutiendo, incluso en la Comisión de Legislación General, en la Cámara de Diputados, que están en tratamiento de la posibilidad de hacer modificaciones a esta ley, es que la ley generó una reducción de la oferta, es decir, una retracción de la cantidad de unidades ofertadas, y que, lógicamente, eso incrementa los precios y termina perjudicando a inquilinos. Y la verdad es que cuando uno ve los datos, ve que, en realidad, existió una retracción de la oferta, pero fue previa a la sanción de la ley, y fue centralmente en los meses de marzo y abril de 2020, justo cuando empieza justamente la pandemia, insisto, un contexto de aislamiento, restricciones, recordemos que uno tampoco tenía permitido mudarse, en el marco de todas las actividades que estaban paralizadas, etc. Con lo cual, es lógico que en ese contexto haya caído la oferta de unidades, y, de hecho, después lo que uno puede observar es que, a partir de septiembre, aproximadamente de ese mismo año, cuando comienza a tener vigencia la ley, ya existe una estabilidad, en términos de la cantidad de unidades ofertadas, con lo cual, por ejemplo, la cuestión de la oferta realmente me da la sensación de que no está tan vinculada a la ley, sino, en todo caso, al impacto fuertísimo de toda la pandemia, junto con otros rubros también, ¿no? Hay algunas cláusulas que están en debate, duración del contrato, entre otras. ¿Crees que va a haber un acuerdo en estas dos, tres cláusulas que se están debatiendo, haciendo acuerdos? Sí, hoy me parece, mi impresión es que los puntos centrales que se están discutiendo hoy son, como bien decís, la extensión del contrato, que la ley plantea tres años previamente, era dos años, se plantea quizás reducirlo, otro de los puntos sería volver a ajustes semestrales en vez de anuales, y quizás también modificar la fórmula de esos ajustes que hoy, al día de hoy, la ley plantea que sea a través de un índice, ¿sí?, que promedia la inflación y los salarios. A ver, varios puntos, yo creo que esas tres modificaciones de hacerse en un sentido regresivo, es decir, volviendo un poco a lo que era la situación previa a la ley, me parece que podría llegar a ser algo negativo para el mercado de alquileres de conjunto, y particularmente para la población inquilina, para los salarios inquilinos. En el caso de los tres años, creo que es bastante evidente, ¿sí? Cualquier familia, si se tiene que estar mudando cada dos años, es peor que mudarse cada tres años, no hay mucha ciencia al respecto. Por un lado, por los costos que implica una mudanza y los costos que implica ingresar a un nuevo departamento, todos lo sabemos, los gastos de comisiones, garantías, depósitos, etc., los sellados y demás. Y por otro, una cuestión muy importante que tiene que ver, si se quiere más cualitativa, pero que tiene que ver con la inserción de las familias y la calidad de vida y los vínculos que se generan. Cuando hablamos de vivienda y de mudanza, no hablamos solamente de mudarse al punto A al punto B, que uno lo puede hacer rápidamente, sino que implica una modificación, un cambio muchas veces compulsivo de la vida cotidiana de los hogares, incluyendo a veces tener que cambiar de colegio a los chicos, en el caso de los hogares que tengan menores escolarizados, con lo cual, digo, es toda una situación de movilización de las familias, que realmente es complejo. No veo la razón por qué eso tiene que ser cada vez con más frecuencia, al revés, me parece que hay que apuntar a una situación de mayor estabilidad. En el caso del índice, que es otro de los debates, volver a un esquema sin regulación, en donde los aumentos eran simplemente negociados, entre comillas, libremente por las partes, puede ser un problema también. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que pasaba antes de la ley, muchos nos recordarán, los que alquilaban o han alquilado en algún momento, que es que los ajustes semestrales, por cierto, terminaban siendo más vinculados a expectativas de inflación futura, más que a números reales de la economía. Con el índice actual, uno se asegura que los aumentos van a estar más o menos en línea con los aumentos de precios de economía, porque justamente es un índice que refleja la evolución de precios y salarios, que son los principales números que importan en este caso. Con lo cual, también me parece que no quede ningún índice que ajuste la evolución de los contratos, también puede ser un problema. Hay un proyecto, me interesa esto, porque muchos dicen, bueno, este índice está dando muy alto, bueno, en realidad lo que pasa es que no es un problema del índice, está dando alto porque la inflación está dando alta, entonces no le puedo pedir al índice que haga magia, el índice refleja lo que uno le pide. Ahora, hay un proyecto que sí puede ser interesante, que es modificar este índice actual, que es promedio de inflación y salario, por otro índice que es el coeficiente casa propia, que ya existe, que lo utiliza el Ministerio de Hábitat para las líneas de Procrear, de los famosos Procrear, con lo cual, y es un coeficiente que es mucho más estable, porque lo que hace es incorporar los salarios, incluso los salarios del sector no registrado, y toma el valor menor, entre salarios e inflación, es un poquitito más complejo en términos técnicos, pero básicamente es eso, para que nos demos una idea. Hoy, el índice actual, de la ley actual, está dando un 54% de ajuste anual, el coeficiente casa propia está dando cerca de un 40%, o sea, es bastante menos, y los aumentos del mercado, y con esto termino, con los aumentos del mercado, o sea, sin regulación, están dando 64%, ¿sí? Con lo cual, es de esperar que si uno quita la regulación que hay, que es relativamente escasa, además tampoco es una gran regulación, puede llegar a aumentar, con lo cual, obviamente, es un problema. Sin duda que el debate se va a terminar en alguna etapa, que tiene que ver con cerrar el círculo de alquileres, pero sin dejar de tener en cuenta la discusión de fondo, que tiene que ver con la falta de viviendas en la Argentina, la falta de una infraestructura de planes a largo, larguísimo plazo, en la Argentina, que tenga que ver con el acceso a viviendas, esta sería la discusión en algún momento. Juan Pablo, ¿cuáles serán los tiempos para la puesta en práctica, teniendo en cuenta que estos acuerdos lleguen? ¿Qué estamos esperando? ¿Mitad de año, aproximadamente? A ver, vos decidís parar la sanción de... Claro, definitiva, exactamente. Mirá, la semana que viene, no está claro si la semana que viene ya se estará la Comisión de Legislación General en condiciones de emitir un dictamen, y luego aprobarse en la Cámara de Diputados, de ahí tiene que ir al Senado, a las comisiones del Senado, tratar así de más. La verdad que los tiempos pueden ser largos o pueden ser cortos, o sea, es algo además, obviamente un tema muy sensible para la mayoría de la población. Así que, digo, se puede llegar a empantanar, puede ser que sea algo ágil, la verdad que es muy difícil saberlo, hay que ver también después en el Senado. De cualquier forma, es un debate que lógicamente se abrió, y me parece, insisto, muy importante remarcar esto de que hay cuestiones que por ahí se le asignan a la ley, consecuencias que se le asignan a la ley, que no terminan de ser realmente vinculadas a la ley. Bueno, vos recién nombrabas la cuestión del déficit habitacional, que es real. Ahora, hay una cuestión, por ejemplo, que también se está discutiendo, que tiene que ver con lo que se llama la movilización de la vivienda ociosa, es decir, cómo hacemos para que aquellas propiedades, aquellas viviendas que están vacías, que no están cumpliendo ninguna función social, se vuelquen al mercado y sean alquiladas, y sean aprovechadas, en definitiva, digo, es algo coherente, ¿no? Y esto es importante porque en muchos centros urbanos, te dirían los más grandes, a veces el porcentaje de vivienda ociosa es elevado, lo que tiene es que uno no se da cuenta, ¿no? La verdad que no se está cerrado el departamento, no te das cuenta. Ahora, yo te pongo un ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, a través del Instituto de la Vivienda, junto con el organismo regulador de electricidad, el ENRE, hicieron un estudio hace unos años y detectaron que, a través del consumo eléctrico, ellos se fijaban, aquellas viviendas que durante más de seis meses tenían un consumo menor al de una heladera, con lo cual ahí uno asume que lógicamente no hay nadie viviendo. Bueno, detectaron 140.000 viviendas vacías. 140.000 viviendas vacías. ¿Qué número es ese? Estamos hablando cerca del 10% del parque habitacional. Sí, es un montón. Con lo cual, ahí vemos que hay un problema también vinculado a la vivienda ociosa. Y acá no se trata de andar penalizando y persiguiendo a los propietarios para obligarlos a alquilar y demás, sino se trata de generar mecanismos institucionales, regulaciones que incentiven a los propietarios a volcar sus viviendas al mercado y, lógicamente, en el caso de que no lo hagan, los penalice, pero... Total, no, no, no. Por eso digo, el Estado debe estar presente en este tipo de decisiones. Este dato de 140.000 viviendas es un número realmente grande, impresionante. Y el Estado es el que debe estar, ¿no? Pero con un método que no implique un impuesto más, una sanción, sino buscarle un método de negociación para que esa vivienda ociosa se sume al mercado de los alquileres. No tenemos más tiempo, Juan Pablo, agradecerte por la predisposición. Muchísimas gracias, ¿eh? Un gusto grande, un abrazo. Saludos.